¡Nos cagamos todos! ¿Qué pasa con eso? Nada, ¿qué querrán? A ver si nos sigue Vení, vamos Vamos, vamos ¡Qué lindo, nene! ¡Qué lindo, nene! ¿Está con hambre? Zapata En directo para todo el canal Si no te suscribiste Hacelo ahora Activa la campanita, dale like y compartí Y acá nos viene a ver el otro ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo de qué? Ahora vamos a dar un poquito de pasto también A ver si se agarra ¿Pastito? ¿No querés pastito? Un poquito de pasto, ¿no? Bueno No quieren pasto Nos vemos ¿No? ¿No? Sí Qué bicho más lindo ¿No? No quiero más No quiero más